... Diario Palmero, el diario digital de la Isla de la Palma. Les pediremos hoy al decano del Colegio de Psicología que separen los dos asuntos, porque son distintos. El que va dirigido a Educación preguntaremos a la consejería si esos conocimientos del CAP están incluidos o no en los titulados anteriores a 2009 para que nos explique por qué se le exige esos conocimientos que se supone que ya los tienen en la titulación. Y en cuanto a la petición de Sanidad, desde luego nos parece muy poco razonable que se impida que lo que se reconoce en otras comunidades autónomas aquí no se acepte. De manera que pediremos a Sanidad una justificación de esa incompatibilidad.